¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada te voy a pedir que si no estás suscrito al canal que te suscribas, ¿vale? Pero si estás suscrito, por favor comprueba tu suscripción y que esté todo correctamente porque YouTube está haciendo unas cosas muy extrañas y de todas formas pues ya sabes que yo subo vídeos todos los días a las 9 de la mañana en el canal principal y en el canal secundario hacemos directos todos los viernes a partir de las 11 de la noche. Tenéis el enlace en la cajita de descripción y también estoy empezando a subir vídeos de noticias pues que me parece interesante comentar. Y ahora sí amiguetes vamos con la noticia de hoy y es que Natalia Sánchez, la Instamami por excelencia, Natalia Sánchez, la TT de los Serrano. Bueno, pues ya sabéis que ella ha compartido muchísimo, o sea, ha sobreexpuesto a sus hijos muchísimo, ha contado muchas intimidades de sus hijos, les ha hecho también hacer anuncios en Instagram. Y bueno, una vez lo comentamos en un expediente X que no entendíamos el porqué siempre sacaba la imagen, la cara de su hijo, pero no de su hija, el niño es más pequeño que la niña, ¿vale? Y era como muy extraño porque al niño siempre le sacaba la cara y a la niña pues como que le ponía un emoji, como que le ponía unas gafas, como que la sacaba de espaldas y era como... Y bueno, pues por lo visto, sus seguidoras le han preguntado, Natalia, ¿por qué? ¿Esto por qué es? Explícanos el misterio. ¿Qué sucede? ¿Por qué motivo? Y entonces pues Natalia Sánchez pues ha cogido, ¿verdad? Y ha tenido a bien contestar a sus seguidoras de por qué hace esto. También tengo que decir desde aquí, ahora os pongo el vídeo, ¿vale? Y pasamos a comentarlo, pero también tengo que deciros desde aquí que no pienso machacar a una persona que por mucho que haya expuesto a sus hijos, ¿vale? Está tratando de empezar a hacer algo por protegerlos. Ya sabéis que cualquier insta mamista, papi, que da un paso en el sentido de proteger a sus hijos, en tratar de exponerlos menos y tal, aunque lo siga haciendo, porque ya sabemos que a veces la imagen no es todo, o sea, el hecho de no sacar la cara de tus hijos al final, si estás exponiendo todas sus intimidades, pues es que no los estás respetando de igual manera, pero bueno, aunque para mí puede que sea insuficiente, ya hay una intención y esto también pues hay que valorarlo, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar la teoría, las explicaciones, ¿no? Que da Natalia y la vamos a comentar. Es verdad que nosotros sí que enseñábamos la cara cuando eran muy bebés, pero llegó un momento que coincidió con cuando les dejó de cambiar la cara tan rápido, donde decidimos que era mejor ya no enseñarla más. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se les empieza a formar un poco la cara y empiezan a aparecer las facciones que les acompañarán durante su infancia, es más fácil que les reconozcan por la calle sin estar tú delante, que es el problema. Vale, hago el primer parón, ¿vale? Porque ella dice, es verdad que nosotros exponíamos a los niños, dice, cuando eran más bebés, pero ahora hemos decidido ya no sacar la cara de los niños más. Dice, ¿por qué? Bueno, luego también habla del tema de los futbolistas, que la gente les pregunta, ¿no? Por curiosidad, en plan, ¿y por qué será que los futbolistas enseñan más las caras de sus hijos que a lo mejor actores o actrices que deciden tenerlos en el anonimato, ¿no? Bueno, dice ella, bueno, yo no tengo ni idea de por qué lo hacen los futbolistas, pero voy a explicar por qué en mi caso he decidido no exponerlos más, no sacar su cara más, que no significa, ojo, no sacar la cara de los niños no significa no exponerlos, ¿eh? Vamos a aclarar esto, porque si al final tú estás haciendo fotos de tus hijos constantemente y estás explicando todo lo que le pasa a tus hijos y hemos ido aquí, ya, ya, y hace actividades de estas colores y ahora se ha puesto enfermo y ahora no sé cuánto, lo estás exponiendo igual, ¿eh? Estás exponiendo todas sus intimidades y toda su vida ahí para el consumo de extraños. Pero bueno, ella se refiere a que ya no va a sacar más la cara de los niños, porque ella dice que antes eran más pequeños e irreconocibles y que ahora, a partir del año, es más o menos cuando se empiezan ya a formar sus facciones, los que, las, digamos, los rasgos de su cara que le van a acompañar toda la vida y que los van a hacer reconocibles a la vista de los demás. Entonces, dice, lo peligroso, dice ella, es que, claro, cuando yo voy con mis hijos por la calle evidentemente van a saber que son mis hijos porque van acompañados de mí. Dice, pero, cuando ellos están solos, ¿vale? Pues así evitamos que cualquier persona pueda reconocerlos. Ella reconoce que no lo hace por respetar la privacidad de sus hijos para nada, ¿vale? Ella dice que lo hace únicamente por protección. O sea, ya punto número uno, por ahí vamos mal, porque el primer motivo, el motivo principal debería ser por respetar la privacidad de esa persona. Esa persona es un niño, está a tu cargo, pero igual que tú no puedes decidir que el día de mañana sea hetero o bi o gay o lesbiana o que tenga novia, que no tenga novia, que se case, que no se case, que tenga hijos, que no tenga hijos, igual que no puedes decidir que sea abogado o que sea arquitecto, igual que tú no puedes obligarle, no puedes decidirle en eso porque es algo que atañe a su vida, a su futuro, a su vida, a su privacidad, no se puede decidir en esto. Y se tiene que esperar a que esa persona tenga la edad suficiente para poder decidir sobre su propia vida y sobre su propia privacidad. Entonces, como que las redes sociales no son algo necesarias ni imprescindibles para la vida de tus hijos, pues como no son necesarias para su desarrollo, lo ideal sería que les dejaseis decidir a ellos cuando crezcan, cuando tengan la edad suficiente. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana se pueden sentir identificados en imágenes que no les gustan que estén ahí, por mucho que no se le vea la cara. Él sabe que es ese niño y punto. Hay niños, además, lo hemos hablado muchas veces, que son muy bebés, son muy pequeños y le dicen a sus padres, no me grabes. O sea, no quieren que les apunten con esa cámara, no quieren simplemente. Y esto sin tener conciencia todavía de lo que son las redes sociales. Imagínate si lo tuvieran. Y luego, el tema publicidad, que parece que se nos olvida. La aparición de niños en las redes sociales y más cuando los ponen a protagonizar anuncios, a hacer promos de productos, a publicitar marcas, esto es trabajo infantil. Y es trabajo infantil no regulado en la mayoría de las ocasiones, porque dudo yo que todos estos padres hayan comunicado a la fiscalía cómo legalmente deberían hacer que sus hijos están protagonizando anuncios en las redes sociales. Entonces, yo no conozco a ningún padre o madre de estos instapapis, instamamis que hayan comunicado a la fiscalía del menor escúchame, yo tengo a mi hijo ganando dinerito con esto. Entonces, ese es otro punto más. Ese es otro punto más que si tú pones a tu hijo a hacer anuncios en televisión, ya está regulado, cosa que antes no. Bueno, otra cosa sería lo que decimos muchas veces, si es suficiente o insuficiente. Ahí ya podríamos entrar a debate, pero como mínimo está regulado. Y oye, esos niños gozan de una serie de derechos que los niños hijos de influencers no tienen. ¿Por qué? Ellos protagonizan los anuncios que a sus padres les da la gana, la cantidad de veces al día que ellos quieren, y ese dinero no va para esos niños, ese dinero va para los padres. Entonces, el tema de decidir exponer o no exponer a los niños es un tema de respeto. Principalmente por el respeto. Y luego ya podríamos entrar en temas ya de lo que hablamos siempre, de los peligros que hay en las redes. Pero es que esta gente lo basa todo únicamente en los peligros. Y no, repito ya por enésima vez, en un mundo idílico en el que no existiesen pedos ni gente mala, sería igual de malo que expusieras a tus hijos a las redes sociales. Simplemente porque es injusto. Que los niños son muy vulnerables, muy manipulables. Y en el fondo, más que por un tema de privacidad, porque son muy pequeños, es por protección en cuanto a seguridad. Fijaos que dice, es que esta frase me ha dejado muerta. Más que un derecho, más que un tema de privacidad, ¿vale? Es un derecho de protección. O sea, solo le ha faltado decir, a mí la privacidad, el derecho a la privacidad de mis hijos me lo paso por el forro, ¿sabes? Es que me parece muy heavy. Y de todas formas, es que es ilógico. ¿Tú te das cuenta de que esa protección parte de una privacidad? Dice, los niños de pequeños son muy vulnerables, son muy manipulables. Sí, no solo por gente que le pueda hacer algo malo, sino que si tú ya introduces a tu hijo menor de edad en unas redes sociales en las que solo tienen cabida, o solo deberían utilizar, por mucho que las redes sociales las lleves tú, tú las estás introduciendo en este mundo. O sea, tú les estás introduciendo en un mundo de adultos. O sea, redes sociales que solo la pueden utilizar mayores de 14 años. Entonces, tú, es como si tú, ahora mismo estuvieses llevando a tu hijo a un club de striptease. Y ya está, porque sí, está acompañado de mí. Sí, pero tú le estás introduciendo en este mundillo. Y aunque tú lo lleves con una careta o con un saco en la cabeza, al final lo estás metiendo ahí. Y estos niños van a estar en redes sociales, estos niños están en redes sociales, Estos niños están siendo expuestos, estos niños, todo el mundo. Tú imagínate que vas por la calle, ¿vale? Y una persona se cruza con esta pareja, ¿vale? Y van con los niños. Automáticamente, aunque tú no hayas enseñado la cara de esos niños, esa señora va a saber perfectamente que tu hijo estuvo ingresado cuando tuvo un año porque le tuvieron que hacer las pruebas de la alergia y que tu hija tiene tal problema de no sé qué y que ha tenido que ir al logopeda porque no sé cuánto y qué tal. O sea, es que al final el tema de que tú no enseñes la cara da igual si estás exhibiendo todo lo demás acerca de la vida de tus hijos. O sea, qué bonito también que un señor, Rodolfo 75, pueda coger imágenes de tus hijos, como hace poco que subiste una imagen en la que a tu hijo se veían todas las partes porque tenías tú la gran necesidad de enseñar a tus fans pues que le habían salido al niño unos arpullidos por todo el cuerpo. Entonces tenías tú la gran necesidad de enseñar las partes íntimas del menor. Pues qué guay porque al menor a lo mejor no se le ve la cara pero se le ven sus partes, ¿entiendes? Entonces, pues qué guay, qué protección más chula que un montón de pedos, ¿no? Rodolfo 77 y todos sus amigos tengan un abanico de fotografías de tu hijo y de tu hija con las que divertirse en sus ratos libres. Es maravilloso. Y de hecho creo que si los deportistas y sus familias enseñan más la cara de sus hijos es porque quizá vivan en ambientes más protegidos y deban sentirse más tranquilos en ese aspecto porque están más protegidos. Y a mí me da mucha rabia porque a mí me encantaría poder compartir la cara de Lía y de Neo y compartir un montón de cosas que me hacen mucha ilusión pero por protección de los peques no lo hacemos. Pero vamos, que ganas no nos faltan. Y ella dice pues que le da mucha rabia porque a ella le encantaría pues compartir esas imágenes de sus hijos pero que bueno, que por protección no puede. Bueno, pues yo te diría que estás haciendo muy bien en no compartir esas imágenes y es más, yo te animaría a que sacases a tus hijos de las redes. O sea, es decir, que no es aquello de... Tampoco no lo vas a mencionar o oye, tampoco es aquello de estas y de refilón en alguna foto pero yo te animaría a que lo dejes de sobreexponer. Dice que los futbolistas que sacan la cara de sus hijos como que porque tienen más protección, ¿no? Como diciendo, joder, pues si cobran más pasta pues tendrán a lo mejor hasta guardaespaldas, ¿sabes? Entonces pues por eso a lo mejor los sacan. Es que olvidaos de todo eso. Olvidaos de todo eso. Olvidaos ya del tema de la protección, del tema de tal. Es una cuestión de respeto. Ya está. No le deis más vueltas. Amiguetes, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.